28 minutos de ese primer tiempo, victoria del equipo Incaico por 1-0 vuelo marcado a los 24 por Renato Tapia, del equipo peruano así viene Marcos López, López que viene jugando atrás para Galese le pega a Galese, le pega como yo más o menos, la pelota a la mitad de la cancha le va quedando para el faraón, el faraón que viene jugando para Viña Viña que juega para Rodrigo Ventancur, Ventancur para de Arrascaeta la pelota muy larga, y vienen cortando y allí vuelve a presionar Uruguay y así roba la pelota a la celeste, ya estoy generando le va a tratar de meter, viene para Brian, Brian juega por el medio tapadarle, tapadarle, ¡quí le da! ¡Gol! 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 ¡Uruguay! ¡Allí estaba para Darry! ¡Ficó a Portuñol! ¡Glorian de Arrascaeta! ¡Si la habrás mandado a guardar a meter en la ratonera de Flamengo! Ahora para Uruguay, allí lo queríamos, sacó latigazo abajo, nada que hacer para Galece en 29, empata el de nuevo Berlín, Giorgian de Arrascaeta, había que seguir por el mismo camino, uno en uno. No, había que seguir presionando, había que seguir haciendo lo que se había hecho bien en los primeros minutos, y había que pegarle al arco, que era lo que nos estaba faltando, bien por Giorgian, bien por el Cocho, bien por Uruguay, rápido, encontramos el empate, todo igual que antes, nada más que con un gol por lado, a seguir por ese camino, tenemos con qué, hay que ir por ahí, empatamos en Perú, uno en uno. Gracias por ver el video.